Se descubre de repente que por ti gané mi muerte, mi corazón Hay que conocer más, que me llaman y me llaman Para amarnos totalmente y en la canta, si te vas al amor Hay amor, que me llaman y me llaman Aquí está mi Rosalita para vivir en tus sueños Hay amor, que me estoy muriendo Aquí está mi Rosalita, que solo tienes besos Rosalita, Rosalita 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 Hay besos de sufrir también Que me enamoré sótame, me devoré ciertamente desatar los secretos del placer Que solo eres mi bebé, entregarme de la oscura Mesenosas de torturas con el roce de tus labios como un miel Y no tengo razón para ser, como es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Me siento tan feliz cuando me llevas en tus brazos a la libreta Ay amor, quédate en mi dentro, es esta rosa linda para vivir en desesperación. Ay amor, que me estoy muriendo, es esta rosa linda que solo viene en tus besos. Ay amor, que me estoy muriendo, es esta rosa linda que solo viene en tus besos.